El presidente de la UOPAO, Tomás Cruz, se muestra preocupado por la actitud de ciertos concesionarios camaroneros que no dejan trabajar a los recolectores de conchas que se encuentran en el lugar. Tenemos el informe. Que no existen garantías para quienes laboran en las orillas del manglar, aseguró Tomás Cruz, presidente de la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro. Añadió que el tipo de seguridad que utilizan quienes tienen las concesiones aquí atenta contra sus vidas. Ya han muerto algunos compañeros cangrejeros, concheros, justamente por perros que también están dentro de él y no hay las garantías. Dijo que es alarmante las condiciones que han adoptado en dichos lugares. Hay un buen número de camaroneros que han alambrado, han cercado las camaroneras, más allá de eso la tienen con electricidad. Por ello exigen que las autoridades competentes fortalezcan las metas de control en el mar. Según Cruz, las leyes están hechas. Lo que necesitan es que se cumplan. No hay por qué estar haciendo otra normativa. No hay por qué estar haciendo otros documentos. Esto lo hacemos público con el ámbito siempre de que las autoridades cumplan. Finalizó diciendo que el gremio que representa estará de manera permanente velando por su bienestar. Por ello, continuarán asistiendo a las mesas de diálogo o marchas, porque se rigen por un estatuto que resalta sus bases, las cuales están dispuestos a defender a como dé lugar.